¿Cuáles son las tecnologías que vamos a tener en el futuro? Antes vamos a empezar definiendo qué es la tecnología, y la tecnología la vamos a definir como conocimientos y técnicas que son aplicados de forma lógica y ordenada, que van a permitir a los seres humanos modificar su entorno, sea material, y hoy también tenemos que hablar de nuestro entorno virtual, para satisfacer una necesidad y tienen la finalidad de crear soluciones útiles. Vamos a quedarnos un segundito de forma lógica y ordenada para crear soluciones útiles. Entonces, ¿cuáles son las tecnologías que nosotros vemos van a estar disponibles para el mercado latinoamericano? En un futuro relativamente corto, y algunas ya están disponibles. Pero antes me gustaría que pensemos entre todos, ¿qué es integrar tecnología? ¿De qué hablamos cuando hablamos de integrar tecnología? Ya estuvimos hablando de qué es la tecnología, pero ¿cómo hacemos para integrarla a nuestra vida? ¿Qué pretendemos solucionar? ¿Qué necesitamos que la tecnología nos brinde hoy como solución? Entonces vamos a hablar de integración de tecnologías. Vamos a empezar con un ejemplo a modo de chiste sobre la integración de la tecnología. Vayan pensando ustedes en su casa las respuestas. ¿En qué año se inventó la rueda? Yo creo que la rueda, a nivel de cambio paradigmático, es uno de los inventos más importantes de la historia de la humanidad. Sin duda, dentro del top 10 de inventos. ¿Pensaron la respuesta? Bueno. La rueda se inventó 3.500 años antes del nacimiento de Cristo. Ahora vamos con otra pregunta. ¿En qué año se inventó la valija o maleta para algunos de los países de Latinoamérica? Bueno. La valija o maleta se inventó por el año 1500 antes de Cristo. Ahora, no sé si están pensando a dónde quiero llegar, ¿no? ¿Pero en qué año se inventó la valija o maleta con ruedas? ¿Nadie? ¿Alguna respuesta? La valija o maleta con ruedas se inventó en el año 1972 después de Cristo. O sea, hace aproximadamente 50 años. Si se acuerdan que les pedí que retengamos un segundo lógica y ordenada, ¿sí? Y que la tecnología sirve para satisfacer necesidades. Entonces, llegamos a la conclusión de que, por ejemplo, en el año 1969, cuando el Apolo 11 alunizó, estas tres personas, tripulantes del Apolo 11, tuvieron que subir a la nave que los iba a llevar a la luna, cargando sus valijas a mano sin poder arrastrarlas. O sea, acá no vemos ni lógico ni ordenado. Vemos que se pensó en llegar a la luna antes de ponerle ruedas a una valija, para lo cual tardamos desde el año 1500 antes de Cristo al 1972, más o menos 3.400 años, un poco más, en integrar dos tecnologías que ya existían. No todos son malos ejemplos y hoy tenemos, creo que el 99.9% de la audiencia tiene un teléfono celular, un teléfono móvil disponible y que lo usan. Incluso hay muchos que quizás hoy están mirando el simposio desde un teléfono celular. Hoy el teléfono celular está integrando tecnologías y está integrando soluciones que teníamos dispersas antes, como puede ser una agenda en papel, una cámara de fotos, reproductores de video, reproductores de música, grabadores de voz, videojuegos, un fax para enviar imágenes, un teléfono de línea, una calculadora e incluso mapas. Hoy todo eso está disponible en la palma de nuestra mano con un teléfono celular. Entonces, ¿cuál es la misión de NEDAP como empresa? Bueno, nosotros queremos combinar el conocimiento que tenemos en el sector lechero y el conocimiento que tenemos en el sector tecnológico para crear soluciones que sean valiosas, que tengan un valor agregado para el productor, que sean relevantes, que sean fáciles de adoptar y vamos a detenernos un segundito en fáciles de adoptar. ¿Qué es fáciles de adoptar? Que sean simples. La tecnología tiene que ser intuitiva, nos tiene que llamar a nosotros a utilizarla. Hoy cualquier chico de 10 años agarra un teléfono celular y lo sabe usar quizás mejor que nosotros, pero no porque haya leído el manual o las instrucciones, sino que él tiene y ya creció adoptando este tipo de tecnologías intuitivamente, sin necesidad de tener que leer mil explicaciones o un código de programación o lo que sea. Agarra el teléfono y es intuitivo. Quiero WhatsApp, aprieto en el ícono de WhatsApp, se abre, quiero mandar un mensaje, quiero escribir, simple. También la tecnología tiene que ser de fácil acceso. Hoy la tecnología es barata, se desarrolla muy rápido. También tiene que ser confiable. El productor tiene que depositar su confianza en que la tecnología va a hacer algo por nosotros. Algo que nosotros vamos a dejar de hacer para dárselo a alguna solución tecnológica y que esta solución la haga por nosotros con el mismo o mejor nivel de confianza que si la estuviésemos haciendo nosotros. Ahora, ¿por qué un productor hoy busca aplicar tecnología? Esa es la pregunta que nos hacemos los que desarrollamos tecnología. Y las respuestas son varias, incluso ustedes deben tener más, pero en modo de resumen, yo creo que el productor primero busca tranquilidad. Busca tener más tiempo libre y adoptar tecnología para no tener que hacer él todo el trabajo. Esto lleva a que busquen automatizar rutinas, a que la rutina lleve la menor cantidad de tiempo. Poder detectar eventos, como puede ser un evento de salud, un evento de celo, un evento de rumia, algún inconveniente con la rumia, más rápido. Entonces, esto nos lleva, le lleva al productor a preguntarse ¿Qué tengo que mejorar y cómo tengo que mejorar? ¿Sí? ¿Y para qué va a querer eso? Bueno, para aumentar los resultados. Para que al final del día la cuenta le dé cada vez más positiva. ¿Y cómo vamos a lograr aumentar los resultados? Bueno, con búsqueda de datos. ¿Sí? Si no sabemos qué es lo que está pasando, no podemos mejorar. Entonces, también, la solución del problema muchas veces es lo más fácil de tomar si contamos con los datos adecuados. Entonces, estos datos, o para aumentar los resultados, mejor dicho, los vamos a basar en la identificación individual de los problemas y con los datos necesarios como para tomar esa decisión. ¿Qué es lo que ofrece la empresa hoy? Bueno, el CAU-Control es un sistema de monitoreo con un tag de cuello, con un collar que se pone en la vaca, en donde vamos a tener integrado la identificación de la vaca, eventos reproductivos, la rumia, el consumo de alimento, eventos de salud, la ubicación de cada vaca, y también estos mismos parámetros, pero para todo el rodeo. Si contamos con una puerta separadora, vamos a poder crear una regla en donde por cualquier alarma de estos eventos, nosotros podamos separar esa vaca para tratarla, para examinarla, para inseminarla también. Esta solución no necesita de ningún software para descargar en la computadora, la computadora tiene unos requerimientos muy básicos para poder leer la información del CAU-Control. Y la idea con el CAU-Control es el manejo del rodeo, pero por la excepción. Si una vaca está bien y no tiene ningún evento que nosotros tengamos que atender, no vamos a separarla y no vamos a hacer absolutamente nada. ¿Cómo se ven las alarmas o las alertas en el display que vamos a ver en el monitor? Bueno, así de simple. en detección de calor, marcado ahí con el óvalo colorado, vamos a ir a mostrar atenciones y aquí vamos a encontrarnos con la vaca que está teniendo esta alerta. Aquí vemos que es detección de celo, o sea, esta vaca está con alta actividad, lo cual es el indicador de que es una vaca que está en celo. En la barra verde vamos a ver el momento óptimo de la inseminación, verde más oscuro es el momento óptimo y ese punto en naranja es hoy y ahora. Entonces vemos que esta vaca estuvo con una actividad muy alta sostenida en el tiempo, lo cual indica que hay muchas chances de que esté en celo. Si tenemos a modo de ejemplo vacas que estuvieron con mucho tiempo de inactividad las vamos a tener en el cuadro de atención urgente, vamos a ir a ver esa vaca y vemos que en ese código de barras que aparece en celeste o azul claro, en azul un poco más oscuro y en gris, está cada uno de los eventos de las últimas 48 horas de esta vaca. En la barra naranja vemos es el tiempo que más se estuvo la vaca estuvo inactiva, con lo cual vemos que aquí estuvo mucho tiempo inactiva, esto es ahora. Y vamos a ver aquí abajo una barra por día para mostrar cómo se estuvo comportando el consumo de esa vaca los últimos 60 días. Aquí vemos cómo se comportó la rumia por los últimos 60 días, en esta línea es el promedio para este parámetro que estamos tomando y lo que nos está llamando a la alarma es la inactividad. Vemos que la inactividad alcanzó un pico por encima del promedio de esta vaca, lo cual hizo que apareciera el alerta de atención urgente. Es una vaca, como les decía antes, es intuitivo, atención urgente es ir a ver qué es lo que pasó con esta vaca que estuvo tanto tiempo inactiva. Otro de los productos es el posicionamiento. El posicionamiento se integra con el CAU Control y que es básicamente encontrar la ubicación de cada vaca en tiempo real en la computadora, en la tablet, en el teléfono. No vamos a necesitar un área de separación. ¿Sí? Entonces, no vamos a necesitar separar vacas para inseminarlas, para atenderlas, hacerles algún tratamiento de salud veterinario. En el caso que contemos con un robot de ordeñe, vacas que no hayan pasado por el robot de ordeñe y haya que forzarlas a ir al ordeño, vamos a encontrarlas muy fácil, lo cual va a concluir con que vamos a tener trabajadores que estén siendo muy eficientes en el uso de su tiempo. ¿Cómo se ve esto? Así, en la palma de nuestra mano tenemos el esquema del establo o galpón en donde nosotros podemos buscar cada una de las vacas que tengan alarmas o que las querramos revisar. ¿Cómo se ve en la computadora? Bueno, se realiza un gráfico del establo del galpón que nosotros tenemos, los puntos amarillos son las antenas que van a estar buscando dónde está cada una de las vacas y así se ve en el ejemplo práctico nosotros pusimos buscar todas las vacas que hay en el establo pero en caso que nosotros querramos buscar una sola vaca anotamos el número de la vaca y nos va a aparecer solamente esa vaca también contamos con productos para el control de ordeño en este caso el panel in touch que va a estar monitoreando qué es lo que está sucediendo en el ordeño tiene un solo botón podemos realizar la separación desde aquí podemos contar con la producción de leche que se muestre en el en el display y también tenemos el medidor de leche es un medidor de leche bastante revolucionario sin restricción de flujo lo cual hace que el vacío en la punta del pezón sea estable no haya fluctuaciones y esto va a impactar directamente en la salud de la ubre por eventos como mastitis por ejemplo una cosa más para agregar es que este medidor de leche como lo ven ahí es wireless no tiene cables y se comunica por UHF con los con el software qué otra integración tuvo NEDAP con las demás empresas que trabajan en tecnología para el sector lechero contamos con un montón de compatibilidad con diferentes softwares de gestión y para que estos son un ejemplo de algunos tenemos otros más también locales para Latinoamérica o incluso en el caso que algún productor diga no veo el software que yo uso dentro de este listado es cuestión de que nos avise y nosotros debemos de realizar la compatibilidad para qué es eso para evitar una doble carga de datos y que los operarios tengan que hacer más trabajo manual entonces básicamente lo que hacemos es tenemos todo un histórico de datos de las vacas que se ordeñan en el campo y el cabo control toma la información necesaria para todo lo que es control reproductivo o eventos que haya tenido esa vaca de nuevo esto es para evitar cargar dos veces el mismo dato en dos sistemas distintos más que más tenemos para ofrecer bueno acá nos vamos a la parte más de futuro de futuro que lo que va a venir todo lo que estuve escribiendo antes ya está disponible ahora nos vamos a lo que va a venir realidad aumentada yo sé que hay muchos que están pensando esto nunca va a llegar acá los voy a tener que decepcionar la realidad aumentada está para los que pudieron ver o estar en el congreso de innovación láctea de Rosario del año pasado llevamos dos lentes de realidad aumentada con datos cargados y hubo gente que pudo presenciar el futuro hoy y esto como es la realidad aumentada básicamente es como si nosotros estuviésemos mirando la pantalla de la computadora pero con las vacas enfrente y con toda la información adelante nuestro les dejo este video no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A pesar de que está en celo no hay que inseminar esta vaca, eso es el anexo interno del campo, el periodo será voluntario, quizás es una vaca que se va a vender. Entonces no la quieren inseminar. Ahí al fondo tenemos otra vaca con una lama de celo. Y ahora el operario va a buscar vacas. Entonces va a buscar la vaca 71. Y como vemos, hay una flecha en el piso que le está indicando hacia dónde tiene que caminar para encontrar esa vaca. Esto es tecnología que quizás hoy la usamos. O sea, es la integración de tecnologías que usamos todos los días, como puede ser Google Maps o Waze o los mapas del teléfono llevado a la producción lechera. Ahora va a buscar otra vaca, la 73. Y ahí ya le está indicando en dónde está. Ahora voy a buscar vacas que hayan sido inseminadas. Y ahí vemos cómo se despliega el menú por encima de la vaca. Y nosotros podemos seleccionar cada vaca para ver que es una vaca ya inseminada que necesita un control de premios. Acabaca con alerta de no inseminación. Todos estos productos que mostramos son desarrollados por NEDAP. Nosotros contamos con distribuidores en todos los países. Contamos con distribuidores que son líderes en la fabricación de equipos de ordeñe y que son líderes en genética. ¿Para qué? Para poder llegar cada vez a más productores. Y hoy contamos con el soporte en Latinoamérica y el respaldo en los Países Bajos. Por cualquier información, acá les dejo el link a la página de NEDAP. Cualquier consulta que tengan. La gente del simposio tiene mis datos. Y si me quieren hacer llegar sus dudas, consultas o cualquier pregunta que tengan. Estoy muy agradecido de haber participado y de que ustedes me hayan escuchado. Muchísimas gracias. Si te parece, Juan, retomo un poco algunas preguntas que aparecieron por acá y algunas que teníamos nosotros ganas de hacerte. Vimos la presentación y realmente le honra el título. Estamos pensando el futuro. Y a medida que íbamos viendo, iban surgiendo estas dudas de, esto es maravilloso, ¿cómo sería en mi realidad, en la realidad latinoamericana? Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué grado de conexión a internet necesitamos? Por ejemplo, para que funcionen los collores CAU Control. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por haber participado. Mirá, Inés, la velocidad a internet, vamos a separar dos cosas. Hoy el CAU Control no necesita tener conexión a internet para que funcione, ¿sí? Ahí estoy leyendo que preguntan en Pastoreo. En Pastoreo también se utiliza y tenemos muchísimos ejemplos. Entonces, para contestarte, velocidad a internet, para lo único que vamos a necesitar, velocidad a internet, es para que los técnicos podamos acceder a un campo. O sea, en caso que el campo tenga internet, para nosotros es más fácil para poder acceder y poder ver si hay algún inconveniente para hacer un troubleshooting. O sea, en caso que nos digan, tengo una duda con algo, nosotros nos podamos conectar y podamos ver cuál es el estado del sistema, cuál es el estado de los componentes, desde forma remota. Entonces, no hay necesidad de tener conexión a internet. Si hay conexión a internet, es más fácil para que los técnicos puedan acceder en vivo al sistema. En caso que no haya conexión a internet, lo que se puede hacer es guardar un archivo de respaldo, enviarlo por mail, y en ese caso nosotros vamos a estar mirando cómo está seteado todo el sistema en el campo. No en vivo, pero con la demora desde que se graba el archivo de backup o de respaldo al momento en que nosotros lo recibamos. Excelente. Nos llamó mucho el tema de la integración. Hoy en día, desde el punto de vista de los productores, hay una amplia oferta de soluciones tecnológicas, pero son muy pocas quizás las que conversan entre sí. Y lo planteaste muy bien en tu charla, NIDAP está buscando colaborar o buscando integrar estos datos para facilitar la vida del productor y de sus colaboradores, que al fin y al cabo es cómo se trabaja hoy en día, buscando la experiencia del usuario y la facilidad de uso. ¿Qué más nos puede ampliar un poco del tema de la integración? Porque lo encuentro estratégico. Bueno, es así, nosotros contamos con integración, con varios softwares de gerenciamiento de rebaño o gerenciamiento de rodeo. Los más utilizados hoy pueden ser el Dailyplan, puede ser el Dailycom, Delpro, Uniform Agri, de las empresas más grandes. También contamos, por ejemplo, con integración con el Celiwin en Chile, con DIRSA en Argentina. Estamos trabajando en tener más integración con otros softwares. Y la idea, ¿cuál es? Que el operador, el ordeñador o la persona que esté manejando con los datos reproductivos, que esté ingresando los datos reproductivos a este software de gerenciamiento, los cargue una sola vez y lo que hace el CAU Control es tomar esos datos del sistema de gerenciamiento para que no tengamos, no tenga que haber una doble carga de información que uno lleva al error, dos, es más tiempo que justamente lo que queremos solucionar con estos, con la tecnología, con estos sistemas. Excelente, excelente. Justamente eso te quería preguntar, ¿con qué tipo de software ya estaban trabajando como para facilitar el trabajo al operario, digamos? También podemos ampliarlo a otro software. O sea, nosotros nos ponemos en contacto con las empresas que desarrollan software de gerenciamiento y nos conectamos con ellas. O sea, no somos competencia de ellos. Lo que queremos justamente es solucionarle el trabajo a los productores. Espectacular. Y te hago una pregunta sobre este tema. Porque si generan muchos reportes, y imagino que el CAU Control también lo tiene, uno puede asignar quién ve cada reporte. Por ejemplo, el inseminador que ve algo, el ordeñador que ve otra cosa. En cambio, el administrador, si quiere interesarse por los números, ver variable, trazar tendencias, tiene el panorama concreto. ¿Esto sucede así con CAU Control? Sí, nosotros lo que tenemos son perfiles. Perfiles de quién puede ver la información, quién puede editarla, quién puede... O sea, dependiendo del grado de acceso que nosotros le demos a cada usuario, con su contraseña y su nombre de usuario, van a ser las distintas funcionalidades con las cuales puede acceder al sistema. Excelente. Nos están preguntando por el tema de los distribuidores. ¿En qué países están presentes hoy? Nosotros estamos presentes en todos los países de Latinoamérica. Contamos con distribuidores en todos. Tenemos... NEDAP tiene distribuidores a nivel mundial, como pueden ser GEA, como puede ser ALTA, como puede ser LELI, incluso tenemos en otros países de Latinoamérica, tenemos distribuidores locales, por ejemplo, el caso de... En Ecuador también tenemos a CEMAGRO. En Chile tenemos a COPRINCEM, a cooperativa. En Argentina también tenemos a RODEG, además de los que ya nombré. No me quiero olvidar de nadie. Igualmente, en la página de NEDAP están todos nuestros distribuidores. Tendrían que revisar ahí cuál es el que está en su país. Y si no, enviar un mail a NEDAP y nosotros nos hacemos cargo de hacerle llegar quién es nuestro distribuidor. Nosotros tenemos un... Para cerrar, Inés, nuestra política comercial es multicanal. O sea que vamos a tener varios distribuidores por país. Bárbaro. Y a todos los que están preguntando, recuerden que si están inscritos al CELATAM tienen acceso al catálogo. Y en el catálogo hay una página exclusiva de NEDAP con toda información de contacto y de distribuidores también. Me quiero detener ahora en una pregunta que hace hincapié en el tema de la exactitud y la precisión de los datos. ¿Qué nos podés contar de esto? A ver, nuestro sistema tiene una exactitud que va por encima del 90% en lo que es detección de celo, lo que es salud, lo que es rumia. En lo que es posicionamiento de vaca, creo que es más... O sea, tiene un error de un metro. Pero considerando el tamaño de una vaca lechera, un metro pasa a ser ínfimo. Bien. Están preguntando por el tema de pastoreo. Ya lo habías respondido, ¿no es cierto? Como que se aplica también. A ver, en pastoreo es... Diría que es hasta más fácil de instalar que en un establo, digamos, porque al igual... O sea, todas las vacas van a ordeñarse dos veces por día en algunos lugares tres. Nuestros collares guardan la información 24 horas. Entonces, y el traspaso de información es muy rápido. Con que un collar, un tag, esté... Esté 5... Entre 5 y 10 minutos, decimos nosotros, bajo la órbita de la antena, ya se traspasa la información. En establos hay que colocar... Eso es con una sola antena y un procesador. En establos, la mayoría de la gente lo que quiere, y aprovechando la infraestructura, es que la vaca esté todo el día, todos los días, conviviendo bajo la órbita de alcance de la antena. Excelente. Juan, yo te quiero preguntar particularmente por la visión de futuro que tiene NEDAP, ¿no? Ustedes son una empresa gigantesca que apuesta muchísimo por la investigación y desarrollo. La unidad de Livestock es una de las unidades, o sea, que tienen mucho recorrido armado en investigación y desarrollo. Me gustaría que nos cuentes un poco la visión de futuro. ¿Qué están viendo? Estamos viendo, y esto no es solo para Latinoamérica, estoy seguro que la gente que hoy nos está escuchando tiene estos mismos problemas, es la escasez de mano de obra, la presión que hay sobre la producción en sí. También está todo el tema ambiental en los países más desarrollados, con lo cual nosotros también nos metemos en eso por, al medir los problemas de salud de la vaca, apuntamos también a mayor vida útil de la vaca y dentro de esa vida útil, una mayor rentabilidad justamente por no errar celos. Sí, con lo cual todos sabemos que la vaca empieza a dar plata cuando empieza a dar leche. Si erramos un celo, vamos a estar desplazando la curva de lactancia y vamos a estar teniendo menos terneros por vida útil de la vaca y a su vez menos leche por vida útil de la vaca. Excelente. Buenas noches, Ale, estacionaste el auto. Bienvenido a la ronda de preguntas. Ay, muteado, muteado, no te escuchamos. Ahí sí. Sí. Ahora sí estamos. Bueno, gracias Juan, felicitaciones por la tremenda charla que diste, que la venía escuchando en el auto. Estaba maravillado, casi choco, cuando me di cuenta que vos estabas ya en el futuro. Yo dije, este hombre se fue al futuro y nos viene a contar lo que está pasando, ¿no? Y, por supuesto, está demasiado amable la charla, te digo. Así que te voy a hacer una pregunta de abogado del diablo. ¿Cuánto crees vos que estas tecnologías terminan perdiendo la sensibilidad que tienen que tener las personas en la mirada humana, ¿no? Porque acá estamos, digamos, estamos llevando una precisión extrema con una catarata de información de la vaca. ¿Cuánto vos crees que se pierde, el desafío que hay en términos de que los operarios no pierdan esa mirada personal de ellos y los mismos profesionales que acompañan al equipo, ¿no? Bueno, buenas tardes, Alejandro. Un gusto verte. A ver, para contestarte esto, yo creo que lo que nosotros siempre decimos es esto es un tag que tiene, o sea, un acelerómetro que mide los movimientos de la vaca y lo que lee el cerebro, digamos, del collar es el algoritmo que traduce eso en esta vaca está en celo o no. Lo que nosotros siempre decimos es hay que tener cuidado, esto te indica que una vaca tiene altas chances de estar en celo, pero también hay que medir, hay que, perdón, analizar la información que el sistema te está dando. Sería muy fácil solamente poner una luz verde y una luz roja para avisar celo o no celo. Esto es biología, las vacas entre 18 o 23 días deberían tener celo, una vaca que no está preñada. Entonces, hay que analizar cuántos días fue del último celo, cuándo se le inseminó, cuándo parió, cuánto está produciendo esa vaca, hay que mirar un montón de cosas. Lo mismo, el momento óptimo de inseminación, ajustarlo si vamos a usar semen convencional o semen sexado. Nosotros no estamos diciendo ponemos, instalamos este sistema y ya nadie trabaja en la parte reproductiva de las vacas. Lo que nosotros decimos es, va a haber una persona que esté mirando que si efectivamente esa vaca está en celo o no. El trabajo de la tecnología no es reemplazar al hombre, el trabajo de la tecnología es hacer el hombre o la mujer. Que el hombre o la mujer estén dedicando menos tiempo a ese tipo de tareas. Ok, muy bueno. Muy bueno. Mirri, yo no sé si hay preguntas del público o caída de paracaidista. Concretas, las fuimos leyendo. Hay una, insistimos con el pastoreo, Juan, bien latinoamericano, es nuestra pregunta. Y es, ¿qué hago con las antenas en el campo? ¿Cuántas necesito? ¿Necesito más? A ver, antenas mínimamente vamos a necesitar una en la sala de ordeñe o en el corral de espera, digamos, que esté abarcando esa área. Una antena cubre un radio de 200 metros, ¿sí? Lo que después tenemos que ver es, dependiendo de dónde están las vacas secas o próximas a parir, si vamos a querer tener una antena que también esté midiendo cómo está, o sea, esté midiendo esa vaca que le está ocurriendo y se puede agregar una antena más, no hay problema, pero nosotros somos amantes de la simpleza. Entonces, con una sola antena para ver las vacas que se están yendo al ordeñe con muy poco tiempo de intercambio de información, yo les dije 10 minutos, 10 minutos es lo que se considera una sola antena para, creo que es, 10.000 vacas. No hay efecto embudo de la información siempre que nos mantengamos en un límite menor a 10.000 vacas. Por antena, en un mismo momento, las vacas también van caminando al corral de espera, con lo cual no entran todas al mismo tiempo. ¿Sí? Eso es importante. En caso que un productor quiera poner más antenas, se puede poner, pero nosotros preferimos reducir el costo fijo del sistema. Las antenas y los procesadores son el costo fijo y los variables son los collares. Bien. Están haciendo bastantes preguntas de tema costo. No sé, esa Juan, cómo... ¿Te la puedo complementar con una pregunta que tiene que ver con el costo? Ustedes, cuando están, digamos, acá en Latinoamérica, ¿qué perfil de productor están pensando? ¿Hacia qué perfil están apuntando? Nosotros apuntamos siempre a productores que estén queriendo adoptar tecnología. ¿Sí? Estamos, no importa la cantidad de vacas que tengan, sino productores que estén con ganas de adoptar tecnología. Eso es muy democrático, Juan, ¿eh? A ver, no estamos, obviamente, un productor que ordeña 30 vacas a mano, yo no le aconsejaría primero comprar el sistema, le aconsejaría que compre una máquina a ordeñar. Un productor que ordeña al tarro, digamos, tampoco le aconsejaría. Primero le aconsejaría, o por ejemplo, un productor que no tiene un equipo de refrigeración de la leche. Hay escalas. NEDAP lo último que quiere es vender un equipo y que el productor no le saque todo el jugo que le tiene que sacar. Entonces, estos tags y la tecnología apunta a recabar la mayor cantidad de información. El productor tiene que saber leer esa información y esa información tiene que ser beneficiosa para que él siga creciendo. Pero para complementar lo que te dice, lo que te pregunta Marinés en términos de costo y retorno, que es la pregunta que hace cualquier productor, ¿ustedes qué están considerando como un retorno que puedan, cuánto es el tiempo que necesita un productor para retornar esta inversión? Es una muy buena pregunta. Yo hoy calculo que en tres años vamos a suponer, hablando obviamente, no todos los campos son iguales y el precio de la leche varía. Pero si nosotros hacemos una cuenta muy fácil que puede hacer cualquier productor de un trabajo que sale de Wenzel, es el apellido de esta persona, sobre ineficiencias reproductivas, hay un costo oculto muy grande cuando no preñamos una vaca. Entonces, si tomamos la cantidad de litros que produce una vaca en el pico de leche a los 90 días de lactancia contra una vaca que pasó que está cerca de los 330 días de lactancia, hacemos la resta entre uno y otro. Hacemos después la resta. A ver, lo que vamos a estar perdiendo por desplazar nuestra curva de lactancia, nuestra próxima curva de lactancia, por la cantidad de vacas, por la cantidad de días que estamos desplazando, es enorme, es enorme y mucha gente, te diría que la mayoría de los productores no lo calcula o no lo sabe calcular. ¿Vos decís traduciendo el acortamiento del intervalo entre partos que vos lográs medido en días productivos te termina amortizando, te termina pagando la inversión? Exacto, o sea, el intervalo entre, la cuenta se me hizo una laguna, pero la cuenta básicamente es el precio de la leche por la cantidad de vacas por los días que yo quiero acortar o que acorté el intervalo entre partos, desde un intervalo entre partos ideal, que eso también se habla de que el intervalo entre partos tiene que ser de un año, 365 días, no sé cuántos campos o cuántas vacas hoy tienen ese intervalo entre partos en Latinoamérica, pero vayamos al que tenemos hoy y digamos, bueno, si lo acorto un mes, si lo acorto 10 días, si lo acorto dos meses, no importa, si hacen esa cuenta es infernal la cantidad de plata que la mayoría de los productores abre los ojos porque no lo pueden creer, diferencia entre una vaca en el pico y una vaca con la lactancia extendida, hacemos la diferencia entre los litros, hacemos la diferencia en días del intervalo entre parto actual y el ideal y lo multiplicamos, multiplicamos los litros por los días, por la cantidad de vacas, por el precio de la leche, y el productor que me dice no tengo yo el intervalo entre parto de el promedio de mis vacas, agarre 10 vacas, 15 vacas dependiendo de la cantidad de vacas que ordeñe, toma una muestra y ahí va a ver el intervalo cuándo fue la última vez que parió y cuándo va a ser la próxima, ahí ya puede hacer un promedio, lo mismo con la producción a los 90 días en leche y a los 330 días en leche, una vaca que tiene una lactancia extendida, la cantidad de vacas lo debería saber y el precio de la leche, si no saben el precio de la leche, no son productores lecheros directamente. Juan, hay algunas preguntas. Encontré una de Rafael que nos había quedado colgada. Rafael pregunta, una empresa que vende robot y ofrece collares de dos empresas diferentes, una es Nedap y otra es competencia, ¿qué variables podemos tomar en consideración a la hora de tomar una decisión? Una variable muy importante es que la identificación que brinda Nedap es una identificación pasiva, no necesita de que el tag esté con la batería andando, los tags tienen una batería, ¿sí? Los tags de Nedap tienen una vida útil de esa batería aproximadamente 8 a 10 años podemos decir, 10 años si quieren. si esa vaca está ordeñándose en un robot vamos a suponer que otra marca se le termina la batería y quiere ir a ordeñarse, el robot no va a reconocer que esa vaca es una vaca, el robot no reconoce vacas, reconoce dispositivos, ¿sí? Los tags de Nedap con identificación, tiene una identificación que no importa si el tag no está midiendo más rumia y celo porque es un tag de hace 20 años igualmente se identifica con lo cual el robot va a dar acceso a que esa vaca se ordeñe. Bien, buen punto. Ale, vos habías leído otra. No, una advertencia que no encuentran distribuidor en Colombia posiblemente después tengas que dar esa información. Yo lo que te quería preguntar es si ustedes van a tener una política en término de toda la región similar comercial estoy hablando. Viste que hoy con todos los equipos la necesidad de mostrarlo de tener un testimonial en cada lugar en una zona como para poder empezar a mostrarlo porque los productores somos un poco desconfiados siempre y queremos ver la tecnología in situ. ¿Cuál es la mirada que ustedes piensan hacer para todos los que nos están escuchando y se enteren un poco cuáles son los pasos que ustedes están haciendo. Nosotros tenemos una distribución multicanal lo cual puede decir que lo que podemos decir es que va a haber más de un distribuidor en cada país. Hoy como les decía en Colombia está Alta Genetics y está Gea Farm Technologies con lo cual debería contactarse con estos distribuidores como para preguntar tanto el costo como disponibilidad. Vi varias preguntas en relación al precio y al costo obviamente que varía por país y eso lo tienen que se lo tienen que preguntar a los distribuidores que yo nombré enviar si no un mail a la página de NEDAP y ahí los van a redireccionar. Juan te hago una pregunta vos Mirri si ves alguna pregunta del público por favor interví porque yo venía escuchándote y me hacía muchas preguntas vos sabés que hace tiempo atrás a un productor argentino a una familia padre e hijo le preguntaba al padre que había ordenado a mano hace unos 15 años atrás y él no pensaba que en algún momento iba a ordeñar con robots y que iba a ver el paso del orden a mano el mecánico y el robot y me miró como con cara perpeja yo venía contagiado y entusiasmado de haberlo visto en Europa se quedó mirando y me dice no lo sé bueno hace un año me llamó para decir que acaban de poner dos equipos robóticos y esta persona de ochenta y pico de años ha vivido toda esta experiencia del tambo a mano al orden y mecánico y ahora al robotizado vos crees si vos proyectas hacia adelante a futuro vos crees que todos los tambos se van a automatizar se van a este es un camino que es irremediable para la lechería mundial y para la lechería regional sí sí totalmente no no se puede frenar este tipo de de progreso Alejandro si analizamos regiones más desarrolladas de 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 NIDAP como puede ser Estados Unidos o como puede ser Europa esta esta es una tecnología que ya está no se discute hoy mi trabajo como desarrollador de negocios es y en conjunto con con las demás empresas que que hacen lo mismo digamos siempre les digo nosotros trabajamos en conjunto porque nosotros estamos mostrando qué es lo que está haciendo el 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 productor de avanzada en Latinoamérica y un productor promedio tanto en Europa como en Estados Unidos sí entonces hoy hoy las empresas están mostrando qué es lo que se viene que quizás esto mismo que estamos haciendo nosotros hoy acá en Estados Unidos fue hace 10 años y en Europa fue hace 15 bien tenemos perdón y para y para para complementar un poco tu tu anécdota del robot hace 20 años mirábamos el robot como una nave espacial hoy el robot por lo menos mi experiencia en Argentina Chile Uruguay Paraguay está cada vez más en boga y cada vez más la gente pregunta por el robot instala robots hay un vos lo dijiste bien pasó de ser algo mágico a ser natural se naturalizó esta tecnología como tal podés adoptarla o no podrás tener o no la capacidad financiera económica las posibilidades en este momento de adoptarla no pero ya es natural ya no lo ven como algo extraño que no va a llegar Alejandro mirá lo que pasó a ver hace no sé en los 90 cómo se enviaba una imagen de un país a otro se hacía un fax después se pasó al correo electrónico hoy hoy con el whatsapp escaneás un documento y lo enviás a donde quieras tal cual tal cual bueno por cuestiones de tiempo tenemos para hacer dos más acá encontré una que me pareció muy interesante que tiene que ver con siempre asociamos a los collares de monitoreo de actividad con la tasa de premies con la fertilidad qué pasa con la salud acá nos preguntaban esta tecnología tiene sensibilidad para detectar llegar a colaborar en la prevención de ciertas patologías asociadas al metabolismo totalmente totalmente y uno de los retornos de inversión complementando un poco la pregunta que me hacía antes Alex el retorno de la inversión en un rodeo de 100 vacas que digamos salvemos una sola vaca por año de esas 100 por un problema no sé una enfermedad metabólica algún problema este cercano al parto de justamente de enfermedades hace que el sistema se pague ese año sí entonces la sensibilidad que tiene para para a ver perdón no abro paréntesis es un es una alarma que nos está diciendo esta vaca está con algún tipo de inconveniente no es un veterinario electrónico sí nosotros tenemos algunos casos medidos pero son más una medida de autopsia digamos o sea una vaca tiene no sé tuvo un problema no estaba rumiando atención urgente esta vaca no presenta rumia hace no sé cuántas horas se la revisó y vio que tenía un desplazamiento de abomaso por ejemplo entonces nosotros esa vaca toda la gráfica de actividad inactividad y rumia la tenemos en un powerpoint que dice ejemplo desplazamiento de abomaso no es que el sistema te va a decir esta vaca tiene un abomaso desplazado lo que nos está diciendo es nos está levantando una bandera roja y nos está diciendo hay que ver esta vaca es el concepto de manejo por excepción no vamos a mirar todas las vacas para ver cuál está en celo vamos a ver la que el sistema nos esté diciendo no vamos a ver todas las vacas para ver cuál está con una hipocalcemia vamos a mirar cuáles son las que tienen atención urgente las vamos a separar y ahí las vamos a las vamos a a diagnosticar digamos la última si tiene que ver con esto Juan lo que yo veo de estas tecnologías claramente la tecnología entra por el lado reproductivo como decía Mirri hay un peso muy fuerte a la hora de tomar la decisión de los productores de que lo toman por el tema de la porcentaje de prensa y obviamente la detección de celo pero hay muchísimas oportunidades como decís bien Juan en términos de la salud en términos de la sanidad pero que hay un gran desafío a los profesionales que tenemos que ponernos a tornarnos yo creo que los productores van mucho más adelante la tecnología que los profesionales porque el tema de los falsos positivos y los falsos negativos digamos de todas estas alarmas que existen y toda una necesidad de visibilizar y perfeccionar los sistemas para que se ponga en valor todas estas oportunidades que brinda la tecnología simplemente una reflexión Juan sobre eso el desafío de darle valor a todo lo que es la prevención de los animales el de salvar animales y el de bajar los niveles de morbilidad de las enfermedades sobre todo en los periodos de transición exactamente y obviamente que nosotros apuntamos a trabajar con el productor con el veterinario con el inseminador entonces esto es información para hacerles la tarea cada vez más fácil a ellos Inés perdón que me meta pero veo una pregunta que me parece importante preguntan si las baterías se reemplazan y los collares actualizables las baterías no se reemplazan la empresa testeó justamente el reemplazo de baterías y y no funcionaba o la recarga de baterías no funcionaba tenía menos vida útil que el descartable por así decirlo porque además es una unidad es una unidad sellada porque tiene que estar en intemperie y se tiene que poder mojar y todo lo demás y si son si son actualizables no el collar envía información el collar no está conectado a nada entonces uno el collar tiene distintas funcionalidades y son con las que se compra y esas se mantienen durante toda la vida útil del collar excelente excelente bien gracias Alejandro Juan María Inés excelente charla la verdad aprendimos muchísimo creo que todos quedamos como del cerebro así de tanta información estamos volviendo estamos volviendo pero para terminar Ale creo que es muy importante que esta tecnología que uno la ve tan fantástica está acá está al alcance de la mano y es una gran oportunidad para reducir las brechas de competitividad de productividad que existen en los establecimientos lecheros es una gran herramienta y no no es del futuro es hoy tal cual tal cual muchas gracias nuevamente y bueno a ustedes no se vayan vamos a ver un video pequeñito y continuamos con el segundo panel muchísimas gracias a todos hasta luego adiós y no se vayan a ver un video 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 Gracias por ver el video